¡No! ¡Es bueno! ¡Uy! ¡Te conté! ¡No! ¿Qué pasó? Supe por ahí que Bills, Papi y Ken Piña de Litro y Cuarto ahora están a solo... ¡Cien pesos! ¡No! ¡Sí! Eso sí que tú... ¡Shh! ¡Por supuesto! Ahora Bills, Papi y Ken Piña de Litro y Cuarto a solo cien pesos. ¡No! ¿Te conté? Supe por ahí que Bills, Papi y Ken Piña de Litro y Cuarto ahora están a solo...